Una experiencia increíble, este carnaval de Barranquilla de verdad que se enorgullece en ser pioneros, en la inclusión, no solamente para personas con discapacidades, sino que el carnaval es para todo el mundo. Estamos celebrando la Guacherna que cumple 20 años. La Guacherna en este momento se está celebrando allá, en Barranquilla, mi tierra, Colombia. Y espero que todos la disfruten con todos nosotros, porque el carnaval de Barranquilla es quien lo vive, quien lo goza. Aquí, en Miami, como en la Merosa. Para nosotros fue emocionante, pues no me imagino para la gente que vive acá, es ver este hermoso recuerdo y ver cómo se representa nuestro país. ¡Suscríbete al canal!